Saúl, Saúl, reacciona, mi amor, por favor. Ayúdame, ayúdame, ayúdame a levantarlo. Está herido, está herido, levántalo. No, no, es lo más importante, Saúl. Ayúdame, ayúdame, por favor, a llevarlo. Te pones con llevarlo en el hospital. No tienes la culpa de todo, Rafael. Te dije que me dejaras matar a ese imbécil y te pusiste a negociar con él. Si querías matarlo a balazos, lo hubieras hecho. ¿O qué? ¿Ahora vas a hacer solo lo que yo te digo? ¿Cómo? ¿Le vas a intentar dar la vuelta a esto? Te quitó el arma y se escapó, eres un imbécil. Ese desgraciado ya debe haber avisado a todos. Seguro Daniel fue a la policía. Cierta gracia, Saúl, siguen vivos. Vas a ver lo que va a pasar. ¿Y si no qué? ¿Si están vivos? Tenemos que pensar qué hacer, Braulio. Yo voy a seguir con lo que tenía planeado. Me mentiste, Altagracia. Llamaste a Rafael el mismo día que Felipe fue a verte. ¿Qué quieres? ¿Pudiste averiguarlo? ¿Confirmaste que Altagracia me situó en su oficina y me llamó para convencerme de matar a Felipe? Ya deja de llamarme. Si te contesté fue nada más para decirte que yo no voy a ser tu cómplice. Porque aunque sea cierto y aunque Altagracia haya borrado toda la evidencia de las cámaras de seguridad, eso no quita que tú fuiste quien le disparó a Felipe. Eres un asesino. ¿Cómo sabes que Altagracia borró los videos de seguridad? ¿Fuiste a revisarlos? Eso no importa. Me investigaste, ¿verdad? Si Altagracia borró esos videos, tú sabes el motivo, Regina. Sabes perfectamente de lo que es capaz. Ya cállate. ¿Vas a seguir viviendo con ella como si nada, entonces? ¿Vas a ser leal con la mujer que mató al hombre que amabas? Lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes que ella mató a Felipe? ¿No yo? Cada rincón de este lugar es bellísimo. Sí. ¿Te gustaría vivir en un lugar así? ¿Vivir? Sí. ¿Como para siempre o qué? No, no sé, no. Yo la neta siempre viví muy sola, o más bien en un lugar como... pues con mucha gente, con mi jefe. Y aparte ya me acostumbré a la ciudad. Digo, me encanta poder estar, no sé, en la vecindad, en la fundación, con las mujeres, los niños. La fundación, ¿no? Sí, digo, este lugar también está, pues bien chulo como para vacacionar, ¿no? Digo, está muy bonito. Y con razón a la gente le encanta venir a Morelos, es tan diferente allá. Tú eres diferente. ¿Yo? Siempre estás pensando en los demás, y yo que todo el día estoy tratando de sacarte tu cabeza a los vecinos. No, es que de alguna manera me gusta pensar, pues, en mis amigas. Me gustaría que ellas estuvieran aquí, tal vez... ¿Pero porque estarías más divertida o...? No, 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 es por eso. Nomás creo que ellas también se merecen en un hogar así. Mira, también muy compartida, ¿no? Y yo que no te quiero compartir con nadie. ¿Mi novia, para mí? ¿No aseguraste eso? Un poquito. Un poquito. ¿Está mal? No. Nada. Tiene una clínica, entonces podemos ir a investigar, yo digo. Hola, con permiso. Hola. Justo hoy que esa señora va a hacer un reportaje, no está ni Saúl ni Mónica. No, y Mónica ni va a venir, ¿eh? Se va a pasar todo el día con Adolfo. ¿Con Adolfo? Pues sí, es que hoy es su cumpleaños. Mónica, ¿y ese doctor no habían terminado ya? A mí se me hace raro que Saúl no haya llegado. Me dijo que tenía una reunión en la oficina. ¿Tú sabes algo? Sí, están viendo lo de la ampliación del segundo módulo. ¿Cómo? ¿Van a ampliar aquí la fundación? Sí. Qué padre. Lo malo es que la que se va a encargar de construir este otro módulo, es Altagracia. Ándale, la doña. ¿Y qué opina de eso? ¿La monita? No, pues no le gustó para nada la idea, pero lo tuvo que aceptar. Digo, por el bien de la fundación. Entonces, ¿la reunión en la que está el Saúl ahorita es con la doña o qué? Sí, yo creo que por eso se está tardando tanto, ¿no? No, no, a ver, no estén pensando mal, por favor. Saúl se encarga de eso porque es el único que se puede encargar. Mónica quiere estar lejos de la señora, obviamente. Si no lo hace Saúl, ¿quién? Pues sí, ¿quién? Pues yo lo que creo es que Saúl está jugando con fuego y se puede quemar, ¿ok? No, no hay que pensar mal de Saúl, sino de Altagracia, ¿no creen? El canal no está enterado de este reportaje, pero no te preocupes que yo me entiendo con ello, ¿sí? Tú no vas a tener ningún problema. ¿Y entonces quién me paga las horas extras? Yo misma me voy a encargar de que eso suceda, ¿ok? Ah, ok. Vamos. Permiso. Bueno, ya estamos listos. Y bueno, como no está Saúl ni Mónica, ¿quién va a ser el vocero de la fundación? No, ¿por qué me voltean a ver a mí? No, yo hablaré enfrente de una cámara, no. ¿Cómo crees, Lidia? No, no, yo no. Pues yo lo haría, pero tengo muy poco tiempo en la fundación. Yo creo que el que vengo a hablar es Lopecito. Es el que más conoce toda la labor de la fundación. Sí, Lopecito. Sí, ¿y tú? No, es que yo no puedo... Empiezo a tartamudear cuando me pongo así enfrente de la cámara. Claro que no se te ocurre. Ay, no, ándale, ándale, es por una buena causa. Ay, sí, Lopecito. Además, mira, ¿cuál vergüenza? Si cuando estábamos en el juicio de Braulio, tú le gritaste tu amor a los cuatro vientos a Valeria frente a las cámaras y en Televisión Nacional, ¿eh? Tú eres el indicado, Lopecito. Lopecito. Órale. Bueno, este... No. Bueno, sí, ya, está bien, nada más porque es el nombre de la fundación. Bueno, pues entonces vamos, ¿no? Venga, Lopecito. Ándale, ándale. Lidia, no puedes. Lidia. ¿Y esa cara? Tenemos que hablar. Vengo de ver a Isabela. Isa, entiendo que estés enojada y tienes todo el derecho del mundo a estarlo, pero no podía dejar que Lidia se vaya sin que sepa lo que siento. ¿Y lo que yo siento no te importa? Por supuesto que me importa, por eso estoy aquí. Estás aquí para decirme que sigues enamorado de Lidia. Siempre lo estuviste. ¿Por qué andabas conmigo? Isabela, me dijeron que estabas aquí. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Estaba en el despacho de tu tía arreglando unas cosas. A nadie le importo, mamá. Mi amor, no digas eso. ¿Qué pasó con Diego? Cuando llegó me pediste que los dejara solos. ¿Se pelearon? Mi tarta gracia tenía razón. Todos los hombres son iguales. No importa la edad que tenga, no le importa hacerle daño a la gente. Mi amor, tu tía dice esas cosas porque le han lastimado mucho, pero no es cierto. Mamá, a mí también me lastimaron. Diego volvió con Lidia. Me dejó por ella. ¿Qué pasó con Isabela? Fui a la casa y... ¿Digan? Hola. Qué bueno que por fin se reconciliaron. Bueno, sí, eso también es gracias a ustedes. Qué bueno, así ya no tenemos que estar haciendo planes para que se vean. Y si se casan, Margarete y yo tenemos que ser los padrinos, ¿eh? Nos lo ganamos. Oigan, me darían un momentito a solas con Diego. Es que necesito hablar con él. Sí, claro. Te venimos. Venga. Venga. Pareces una nereida. ¿Una qué? Una nereida. ¿Y qué es eso? Es como una sirena, así como tú, que canta muy bonito, así como tú, y que adoraba a su padre, así como tú. Y dicen que hipnotizaban a los hombres, así como tú me tienes a mí. Te veo y haría lo que sea por ti. Hola. Adolfo, nomás estaba parada aquí enfrente de la fuente y... ¿y qué? Ah, no, yo con eso tengo para inspirarme, ¿eh? En serio. ¿Y tú? ¿Tú qué piensas de mí cuando me ves? Que eres un gran hombre. Que tienes un corazón gigantesco. Que eres admirable. Muy divertido también. Como un amigo, ¿no? Muchas cosas, en realidad, pero que también eres mi amigo. ¿O no? ¿Sí? Adolfo, tengo que hablar a la fundación. A ver, no, 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 nada de llamada, no, mira, yo cuando te recogía estaba Margarita y dijo que se iba a hacer cargo de todo, ¿ya? No, entiendo, mira, tú me lo prometiste, me dijiste que se iba a hacer tuyo y mío y nada más, ¿ya? Mira, guarda esto, ya, ya, mira, aquí estoy, venme, yo estoy aquí contigo, ¿ok? ¿Qué tal? Y vamos con el día. ¿Qué haces? No tenías por qué traerlo aquí. Tú no te metas en esto. Hay que llevarlo a un hospital, esto es una locura. Dije que nada de hospitales. Saúl puede estar malherido, ¿no entiendes que puede ser grave? Aquí va a tener lo necesario para curarse y las cosas las voy a hacer a mi manera y no me las vas a impedir. Matamoros. Dígame, doña. Ve a la casa. Asegúrate que Isabel y Regina no se den cuenta cuando metamos a Saúl con el día. Mi amor, lo vas a superar. Créeme que en la vida hay cosas mucho peores que eso. Y tú estás muy chiquita para sufrir tanto. No, mamá, la edad no es la que importa. Diego me engañó. Decía que estaba conmigo, pero no había olvidado a Lidia. ¿Será que yo no valgo nada? Isabela, no puedes decir eso. Lo que Diego hizo estuvo muy mal. Pero tú vales por lo que tú eres, no por lo que los demás piensan de ti. ¿Y si ningún otro chavo se fija en mí? Isabela, claro que se van a fijar en ti. Y se fijó en ti Diego, Marcos, Emiliano. Además, siempre vamos a estar juntas tú y yo. Siempre somos nosotras contra lo que sea. Y si llega un momento en el que tienes que estar sola, disfrútalo, mi amor. Es parte de la vida. Tú te enamoraste de un hombre bueno. Yo no me di cuenta, pero Felipe sí te merecía. Bueno, pues eso te demuestra que no todos los hombres son iguales. Hay algunos que valen la pena. Y Diego es un muy buen chavo. No, simplemente creo que se encontraron en momentos diferentes. Cuando él quería estar contigo, tú querías estar con Emiliano. Y ahora que tú quieres estar con él, él quiere estar con Lidia, mi amor. No me pienso enamorar nunca más. No, Isabela, claro que te vas a volver a enamorar. Porque, ¿sabes qué? De amor nadie se muere en mi vida. Nadie. Y tú apenas estás empezando en esta vida. Y vas a ver que muy pronto no vas a tener uno, ni dos, ni tres, sino diez que van a estar locos por ti. Te van a venir a buscar a la casa. Y yo no los voy a dejar que salgan contigo. Verás que estoy fascinada con este lugar, ¿eh? Sí, es muy bonito. Dicen que es una de las haciendas más grandes de las otras. Uy, ¿me va a ayudar? Dicen, pero pues no se supone que ya la conoces y que es de tu familia. No, sí, pero es que venía más de chiquito y no me acuerdo. De hecho, me gustaría volverla a recorrer contigo. Digo, yo siempre he sabido que tienes lana, ¿no? Pero ¿a poco tu familia tiene tanta lana y para tener algo así? No sé, digo, perdón que me meta. No, no, es que es de mi familia, pero es de mis papás, tíos, primos, todos. Ah, bueno, pues eso justifica lo de la hacienda, ¿no? Sí. Oye, pero lo que... Es que hay algo que no entiendo, por favor. No es de que no lo entienda, digo, no, no hay bronca, pero pues es mucha lana gastada, la avioneta... Helicóptero. Bueno, helicóptero, o sea, la comida lujosa y la limusina que rentaste al salir de la casa, digo, es mucho. No, mi amor, es que, o sea, como tú sabes, yo he venido trabajando durante casi toda mi vida y por eso también me ha dado tiempo de ahorrar y... Pues sí. No sé, yo quiero que tú te sientas bien, consentida, como una reina, mi amor, en serio. Bueno. ¿Y no te gusta todo esto? Es el sueño de toda mujer estar con el hombre que las ama, en el paraíso. Yo no creo que pienses que no estoy aprovechando. En serio, la visita con Yuga fue para poder... Agradecerme. Me parece el amor, ya lo sé. No, 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 espérate. ¿Qué pasa? No tienes que controlarte, en serio. ¿Estás segura? Sí. Es que ya no puedo resistirlo. No tengo que yo. No importa si es aquí o en el paraíso mientras yo contigo, de verdad. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? Esto no es justo para ti. Mi amor, en serio no te preocupes por el dinero que se gastó o no se gastó. Tenemos todo el día y la noche para estar juntos. ¿Cómo que la noche? ¿Que querías que nos quedáramos a dormir aquí? ¿Por qué no? Adolfo, tenemos que hablar. Si un hombre está enamorado de otra mujer, no hay nada que hacer. Y no es su culpa. Por eso el amor verdadero no se obliga. Doña, doña. Su hermana y su sobrina están distraídas en el jardín. Podemos pasar. Muy bien. Encárgate de llevar a Saúl. Súbelo a mi cuarto. Que nadie, nadie se dé cuenta. Por favor, deja vigilando a Regina y Isabela. Claro que sí, doña. Sí, soy yo. Tengo una emergencia. Necesito que vengas a mi casa ahora mismo, por favor. ¡Súbelo a la puerta! ¡Suéltame! ¡Suéltame!